Pampa gente. Pampa, pampa, pampa. Pampa en la runa. Cheque ese güey espíritu acojeando. Servido, pero. La mierda. Pasa tango, pe. Pasa tango. Cuidado. Cáfé, cáfé. No pude presionar a Magi, weón. Me cagé re, porque yo no voy a hacer ni pincho esta partida. Este maldito imbécil, weón. Lo más gracioso es que el weón es offlaner y está acá jodiendo como si fuese un support. No, está jugando su rol, weón. Yo no estoy jugando mi rol. El demo ni siquiera está jugando por su rol, weón. Que deusión es súper, weón. Ni un puto está, weón. Ni uno, weón. Concha de su madre, weón. Niña está, que harás. Mara. Este huevo Es medio huevo Este huevo es 4 y está jugando off Este huevo es medio y está jugando 5 Este huevo no sé qué rol juega Es 4 creo Y está jugando no sé qué rol será Nadie está jugando su rol en esta partida El único que está jugando su rol es el Tuscar Que pidió medio Madre Al menos si hubiesen hecho stack sería diferente Manos son muy fuertes ahorita Vayan a abrir mapas No les vamos a poder ganar Que tenga arena o algo para poder ganar Todo la situación que creo yo ¿Crees a qué? A plantar una ramita en el piso Mátalo con chatumare Si no fuese porque el coto le dio visión Yo me iba de ahí La primera del coto le da visión 4 muertos ¿Que a los 4 lo va a matar? Echa money Algo bueno tuvo que caer No tengo idea de cómo vamos a ganar esta partida Así se alarga o no Tiene muchas jugadas que me joden No tengo juego tampoco No sé qué hará el Marce en medio Tienen Bessel, tienen Shardel, Dazzel, Veneno, Vendetta Y teniendo BKB podría hacer algo Así que Minuto 19, el primer Ancient que puedo llevarme No se muestra nadie Está guardeado, no sé dónde chucha No sé te No sé, no farney Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer su borrada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se puede desarmar cuando estás estoneado. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video.